¡Hola amiguis! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo otro video probando la marca Shiglam. Va a ser un lo que pedí versus lo que recibí. Vamos a ver si es tan bueno como dicen las reseñas en la página. Y pues esta vez les traigo tres paletas de sombras y otros tres productos. De las paletas que me llegaron, la primera es esta Centuries. Una paleta muy bonita, como muy otoñal. También está esta que se llama The After Glow Palette. Igual una paleta muy muy otoñal, muy con colores para el diario. Y por supuesto la paleta Dark Side. Que no sé si han notado, pero ya viene como otra vez esta tendencia de los tonos plateados y negros en los ojos. Un tipo Smokey Eye, tipo Kim Kardashian 2008, 2007, 2010. Y antes de comenzar amiguis, les recuerdo que tenemos 15% de descuento en toda la página de Shein. Tanto Shein México como Shein Estados Unidos. Con el código CUSPINERA. Vamos a probar los productos que pedí de las cejas. El primer producto que pedí es este. Que se llama Waterproof Eyebrow Pencil. Y lo pedí en el tono Light Brown 03. Que viene siendo esta cosita. Es igual de dos lados. Trae su cepillito. Y la punta me recuerda mucho a la de Anastasia Beverly Hills. Y creo que también a la de Benefit. Porque la punta es en forma de triángulo. Y está muy conveniente que traiga ya el cepillito. Pedí este tono porque los otros tonos los vi como muy muy oscuros. Este tono que es el 03 viene siendo para personas con cabello como rubio. Yo no lo tengo rubio, ¿verdad? Pero los otros me iba a pasar como en el video anterior. Que me quedó muy oscura la ceja. Y después pedí este producto que dice Expert Eyebrow Gel. Así en el tono Over. Y viene siendo esta cosita así. A mí me encanta ponerme gel en las cejas para que se me detengan. Viene así con su cepillito. Y el tono de este lo pedí más rojizo como para contrarrestar. Lo claro de este lápiz. Porque mi cabello es como un poco castaño rojizo. Entonces vamos a comenzar con la ceja. Siento que no me acomodo muy bien. Porque la punta está como muy gruesa. Sí, amiguitos. La punta está como muy gruesa. Esta es como más para personas con cejas muy pobladas. Lo que me gusta de este lápiz es que no es como ni muy cremoso ni muy duro. Porque luego cuando te pones lápiz que es muy cremoso. Como que toda la ceja se te mueve. Y este veo que no. Pues sí me quedó clara. Pero no tan clara como yo pensaba. Lo que sí me cuesta como trabajo definir un poco más la ceja. De hecho sí me gustó. De todos los que he probado para la ceja. Creo que este es mi producto favorito. Por cómo se maneja y todo. Nada más que sí. El color está un poquito... Bueno, ahora vamos con este, el gel de la ceja. Que déjenme decirles, amiguitos, que yo ya lo probé. Ya traigo mis opiniones muy... Un poco fuertes respecto a este producto. Hay que quitarle súper bien el exceso, amiguitos. Súper bien al cepillito. Y algo que yo hago con el gel que yo utilizo de Viapol. Es que realmente, o sea, me lo pego así. Y paso bien el cepillo como que penetre bien la ceja para peinarla y que se detenga. No hagan eso con este porque si no se van a hacer algo completamente no bueno en la ceja. Vean. Este es como con muy, muy poquito. Y muy despacito hay que ir peinando la ceja. Honestamente a mí me gustaba más mi ceja sin este producto. Siento que se ve mucho mejor. El problema es que, no sé si lo logren ver en esta parte de aquí. Pero hagan de cuenta que siento como si le hubiera puesto harina a mis cejas. Como que las engrosa y se ve como un polvito y se ve todo pegado a la ceja. Que no me gustó, amiguitos. Absolutamente para nada. Y el primer día que lo usé, les digo que lo quise usar como este. Así como que bien peinándome las cejas. No, hombre. Me manché las cejas con unas líneas. Y este yo lo veo más para personas que tengan ya cejas naturalmente pobladas. Que no necesitan otro producto nada más este. Se lo ponen despacio y ya con eso. Pero para mí no me gustó. Y de ahí como que tengo que peinar bien el producto. De hecho, me estoy peinando las cejas y se está cayendo ese polvito que les digo. Pero sí hay que peinar las cejas con mucha precaución. Y no pegarte para acá, por ejemplo, este cepillito. Porque si no te vas a manchar. Y bueno, así quedó las cejas, amiguis. No es... O sea, lo puedes hacer funcionar este producto. Pero pues el chiste es de que este te va a facilitar la vida. No hacerte la vida más difícil. He visto a varias personas que sí les gusta, que sí les encanta. Pero para mí definitivamente no es el producto ideal que yo busco. No se ve bonito. Y es muy fácil de que te manches. Pues bueno, amiguis, ya sí quedaron las dos cejas. Este para mí fue un completo desastre. Con cualquier cosita te puedes manchar. Ya me pasó ahorita otra vez por cuarta vez que me manché. Me tuve que volver a limpiar, poner otra vez base, volver a sellar y todo. Porque se te crea manchón. Yo no sé si es nada más este tono. Porque he visto que a varias chicas sí les gusta este y lo recomiendan. Yo dije, pues debe ser buenísimo. Pero para mí no me funcionó. Les digo, yo no sé si es este el tono. En cuanto al lapicito, el lapicito sí me gustó muchísimo. La punta, pues es otro tipo de punta. Para personas que tengan más ceja, que no quieren hacer ese efecto de pelo a pelo. Pero me gustó mucho cómo me quedó la ceja. La verdad es que me hubiera quedado nada más con este producto y me hubiera puesto gel encima y todo bien. Pero pues obviamente se trata de probar. Ahora nos vamos con este blush, que son de sus nuevos lanzamientos que hicieron. Este se llama Lightweight Matte Blush. Y lo pedí en el tono Let's Escape. Viene así el empaque. Está muy bonito, rosadito, brillosito. Y viene obviamente con su protector y así es el tono. Este si ven no es ni un rosa ni un tono muy naranjoso. Viene siendo un tono, pues sí, rosita como con un toque duraznito. No es tan frío este blush. Viene siendo un poco más del lado cálido. Lo que me gusta es que trae el espejo. Así que vamos a probarlo. Pensé que iba a estar de esos blush, que lo aplicas y luego quedas manchado. Pero no, vean qué color tan bonito. Está espectacular este tono. Y el terminado de este es completamente mate. Pero bueno, este me gustó muchísimo y lo sacaron en varios tonos. Me gustó que no está como tan pigmentado que te vayas a manchar. O sea, uno lo ve aquí. No sé si en la cámara se va a apreciar igual, pero el tono se ve como escandalosillo. Pero ya puesto es un tono muy, muy bonito. Me agradó. Este sí vale la pena y me gustó mucho. Ok, amiguis. Ahora sí, vámonos con la paleta Centuries. Son de las nuevas paletas que acaban de sacar. Lo que me gusta mucho de Chiclam es que el protector, ¿cómo está? Está como pegadillo. Y lo que no me gusta de Chiclam es que los nombres de las sombras vienen en esta parte de aquí. O sea, para mí tiene que ir el nombre aquí. Pero bueno, vamos a comenzar haciendo un look. Voy a aplicar corrector en el párpado como primer. Un poquito, tampoco mucho. Ok, voy a agarrar este tono precioso. Este me encantó cuando lo vi. No sellé el corrector. Ay, vean qué bonito tono. Ok, lo está aplicando muy, muy bonito y parejito aquí en el párpado. Y ahora para difuminar me voy a ir con este tono que está aquí. Que viene siendo un tono de transición. Me gustó esta paleta porque trae dos, tres tonos de transición. Y estos tonos para acentuar. Incluso este puede ser también un poquito como de transición. Y de ahí para iluminar pues trae un, dos, como tres, cuatro tonos. Los demás como para hacer más smokey el look. Y vamos a difuminar. Ok, la sombra viene muy pigmentada, amiguis. Se está difuminando muy bien. Perfecto como tono de transición. Muy bonito el difuminado. Amiguis, no estoy, no. Qué horror de cejas. Vean cómo ya me manché. Ahora me regreso con el tono moradito. Y ya vamos a hacer una transición. Vean con qué facilidad estoy difuminando. Ahora voy a tomar este tono café para oscurecer la parte de aquí. Voy a agarrar este tono, amiguis, que está precioso. Es como duocromático café verde. Vean qué belleza. Lo estoy aplicando con el dedo. Vean qué bonito. Se ve verde y se ve café. Y ahora le voy a poner un poco más del café, de este que está aquí, a la parte de acá para que se vea una buena transición de los tonos. Y voy a estar agarrando el tono rojo que está aquí. Y con ese voy a delinear la parte de abajo. Y de ahí voy a estar tomando este tono que está aquí. Y lo voy a poner aquí. Vean qué bonito brilla. También en esta parte de aquí. Brilla hermoso, amiguis. Este está como iluminador, eh. Qué belleza. Lo voy a poner como iluminador aquí. Vean. Y voy a hacer un delineado. Voy a utilizar este delineador de Chiclam que ya lo hemos estado probando. Voy a hacer el otro ojo, amiguis. Y ahorita regresamos. Pero bueno, voy a poner pestañas postizas. Son las verdes de Chiclam. Estas que están en veintitantos pesos y son buenísimas. La verdad, amiguis, que estas pestañas postizas me encantan. Cuestan veinticuatro pesos mexicanos. Se han vuelto de mis favoritas económicas y muy buenas. Y bueno, así quedó el look con todo lo que probamos. Todo me encantó, menos el gel para las cejas, como ya se los dije. Pero todo quedé gratamente sorprendida. Les voy a enseñar bien a detalle las paletas para que ustedes puedan ver los swatches, la pigmentación, cómo se ve todo. La verdad es que me encantaron muchísimo estas paletas Chiclam. Cada lanzamiento que hace, la formulación de sus paletas es superior. Cada lanzamiento realmente mejoran bastante. Vean la pigmentación de esta paleta. Las sombras brillosas, metálicas, la pigmentación está increíble. Y las mate me encantaron porque no se ven parchosas. O sea, vean la pigmentación de esta paleta. Después tenemos esta que se llama The After Glow. Que es en tonos verdes. Muy pronto les voy a subir también tutorial con este. Y tutorial con la siguiente paleta. Se los voy a subir a Instagram, TikTok, igual aquí en YouTube. Más contenido. Pero vean esta pigmentación. Esta paleta está preciosísima. A mí me encantó muchísimo esta paleta. Perfecta para esta época de otoño, de navidad. Ya toda esta temporada que se viene. Y esta de Dark Side. Quedé gratamente sorprendida con esta paleta. Tonos fríos. Ya se viene la tendencia a través de tonos fríos en las sombras de maquillaje. Y está espectacular la pigmentación de esta paleta. Especialmente las sombras metálicas. Tiene un glitter. Que el glitter está precioso. Y pues bueno amiguis, espero que hayan disfrutado este video de Chiclam. Chau! 2-4-9-6-7-7-7-8-8-8. 20-4-9-8-9-9. Y fantasy y extra. реal attachment. 20 tormenta. 20 23 22 23